Le vamos a dar ya la bienvenida a Bruno Cerone. Él, bueno, está ligado a todo lo que tiene que ver con el turismo aquí en nuestra ciudad. Gracias por atendernos, Bruno. Andrea y Cecilia de Informadísimas, te saludamos. Hola, Andrea y Cecilia, ¿cómo están? Mucho estar en contacto con ustedes. Gracias por atendernos, Bruno. Bueno, imagino que ustedes también estarán tan atentos como nosotros, ¿no? Cuando por ahí el Gobierno Provincial o Nacional empieza a hablar de restricciones por casos y por contagios que efectivamente se están replicando. A ver, más allá de lo que se espera para esta Semana Santa, ¿qué tipo de evaluación hacen desde el área turística? ¿Qué es lo que están viendo? Con respecto al impacto de la Semana Santa, ¿no es el impacto de las medidas? Sí, más allá de las medidas, no. ¿Qué es lo que están viendo? Sí, en relación a esto. Digo, a la gente, al turista que se acerca, ven que los protocolos se cumplen, que también la gente está como por ahí más reticente a decir, bueno, voy a sacar, no sé, un fin de semana para después de Semana Santa. Sí, yo creo que la diferencia es que como que están sacando las vacaciones o los fines de semana, más sobre la fecha, digamos, están muy expectantes a lo que está pasando, digamos, en los anuncios. Igual en Semana Santa ya se venía vendiéndose bastante y yo creo que en febrero ya se empezó a vender en Semana Santa, que es un clásico para nosotros, para los sandilenses y para el turismo general también en Semana Santa. Así que, bueno, se vendió bien desde, yo diría, después de una semana a largo de febrero, que ya se empezó a tener muchas consultas y eso. Y esta última semana se vio que sí, que mucha gente llamó buscando lugar y ya la ciudad creo que estaría en su capacidad completa o le faltaría muy poco para completarse. Pero con lo que decís vos, con los protocolos, es verdad, la gente está con mucho, no con mucho miedo, sino con mucha precaución, con mucha tensión. Por supuesto que las mesas al aire libre acá en el cerro son las mesas que primero se ocupan, digamos, con la gente que quiere estar libre. Se ve que la gente está siempre con marbijo, se cuida mucho, digamos, es como que están atentos a las medidas y a tener cuidado y se manejan mucha burbuja. La gente está siempre fijándose con los protocolos. Y con lo que decís vos, también está un espectáculo porque eso también se incluye, digamos, la gente, por ahí muchas reservas, que se caen estos días. Realmente el panorama tampoco es tan alentador, digamos, ¿no? Claro, eso quería saber, Bruno, si, bueno, ante el anuncio de esta segunda ola, por ahí hay gente, se provoca un poco de miedo, ¿no? La gente dice, bueno, mejor me quedo. ¿Ha habido bajas en algunas reservas? Sí, algunas reservas serían de baja. Realmente, digamos, no es que la gente diga a mí, sino la gente es consciente, como somos vos, como somos nosotros, digamos, ¿no? La segunda ola la tenemos, si es una eximiliente que va a estar. Sabemos que el plan de vacunación por ahí no fue tan exitoso como nosotros pretendíamos. Entonces, al no tener gente vacunada y tenés ahora las cepas de Manaos y la de Gran Bretaña, que la tenemos en circulación en el país como local, digamos, no es que te vino de afuera, sino que ya empezamos a sacar esas cepas. Hay que prestar atención porque todavía la pandemia no terminó, digamos. Claro. ¿Y la baja de las reservas tiene que ver con gente por ahí de mayor edad o de lejanía? Gente que por ahí venía de alguna provincia más alejada y, bueno, en esto de no saber cómo volver, le dio un poco de miedo. No, no, tenés las dos. Después también tenés, cuando voy a escuchar niñas restrictivas, como puede ser el cierre de las reuniones con las dos, si tenemos la actualidad y eso, pero hay gente que prefieren viajar, digamos, tenés, tenés, hay casos especiales. Yo también, la realidad, que hay mucha gente que ha tenido contacto estrecho y no sabe si es positivo o no. Yo siempre quiero viajar porque te llaman y te dicen eso, digamos, por ahí en la hotelería, en el libertador, que por ahí estoy más tiempo ahí, vos recibes correos, me decimos, me traigo, que ya estuve con un trabajo que le dio positivo, no se prefieren ir. Y luego tenemos casos, digamos, diversos. Pero, como te decía recién, digamos, la pandemia no pasó y estamos dando otra acta. ¿Todo para qué va a ser? Porque sí. Bien. Bruno, al inicio cuando te preguntaba un poco qué es lo que se debate y cuáles son, bueno, las charlas que se tienen desde el sector empresario turístico, tiene que ver con que, bueno, fueron uno de los más afectados durante 2020. Teniendo esta posibilidad de que luego de Semana Santa se tomen algún otro tipo de medidas, ¿cuántas espaldas tienen aquí en la ciudad, bueno, para aguantar, no sé si será lo que vivimos el año pasado, el aislamiento total, desde el gobierno dicen que no, pero ¿cómo están esas espaldas para aguantar posibles cierres? No, las espaldas son cada vez más chiquitos, digamos. Vos tenés que pensar que en el año pasado, nosotros cerramos la mayoría de los que estábamos en rumbo, cerramos en marzo y abrimos en diciembre, que bien el verano fue relativamente bueno para nuestra ciudad, en tres meses es imposible subsanar una pérdida de ocho meses, nuevamente, que estuvimos cerrados. Las palas son muy chicas, inclusive, no sé, el año pasado, te acordás, cuando la usina salió a cortar medidores, porque la gente no pagaba, lo que se logró fue hacer una refinanciación de las facturas adeudadas, esas facturas se empiezan a pagar a partir de marzo. Así que hay muchos complejos y colegas que están pagando las facturas, las refinanciaciones... Se están pagando deudas del año pasado. De la usina. Claro. Hace lo que te queda a vos de impuestos, porque los presupuestos, digamos, provinciales y nacionales, la gente que tenía personal a cargo, los que son... Tenés varios artículos de adentro, que yo creo que van a estar en un momento. Entonces, si creo que las palas son muy chicas, y entendemos que esto es una situación que es a nivel mundial, digamos, que no es culpa de una persona en sí, pero bueno, también tiene la situación, yo creo que va... Ya hubo cierres de hoteles en estos meses, y si seguimos de vuelta con otra perspectiva, igual que el año pasado, o muy restrictiva, yo creo que van a quedar en el camino. Sí, muy tremendo. Bruno, estamos dialogando con Bruno Cerone, que recién hablábamos y vos decías, bueno, ya está circulando la cepa de Manaos, y en estas contradicciones de información, mirá, esto es de último minuto. Ayer se dijo que había circulación comunitaria, se dijo desde el Ministerio de Ciencia de la Nación, y acaba de decir Florencia Carignano, que no hay circulación comunitaria, dijo la titular de Migraciones, así que te lo digo por si alguien te llama y te dice, está circulando de último, pero de último minuto, ahora no hay circulación. Claro, eso es lo mismo que pasa, digamos, es como que me parece a mí que a veces nos está ganando la desesperación o el día a día que otra cosa, porque bueno, ayer yo leí en el diario, no creo que yo lo estoy diciendo como le dijeron en un taller. No, no, claro, lo escuchamos todos el anuncio. La Nación, en la Nación de ayer, decía que había circulación, y bueno, y la semana pasada después decía que iban a cerrar para después de Semana Santa, y la semana que viene nos cierra, entonces es como esa incertidumbre que genera las noticias a media, siempre termina perjudicante, desde la parte de ventas y después de la parte psicológica, digamos. Claro. Porque nunca sabés cuál es el escenario que va a ser de acá a un mes, un mes y medio. Sí, la falta de previsibilidad realmente es tremenda para el sector empresarial, bueno, es complicado. Seguro. Más allá de esto, ¿cómo se está moviendo el tandilense también? Bueno, ellos son los encargados del Hotel Libertador, tienen allí el restaurante, el tandilense sigue, digo, eligiendo por ahí los fines de semana para hacer un escapado, una salidita. Sí, 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 igual también acá en el cerro, en el hotel, en el restaurante, los fines de semana hay gente que, digamos, que es muy clienta, digamos, del lugar, que le gusta ir a comer ahí, y bueno, siempre siguen saliendo, y acá en el cerro también se ve mucha gente de paseo, que son tandilenses, digamos, somos vecinos, que los conocemos, y siempre te llaman para hacerte una mesa y eso, así que yo creo que el tandilense que disfruta su ciudad, digamos, somos unos privilegiados de tener este paisaje y este lugar, que es bellísimo, entonces yo creo que la gente disfruta muchísimo de nuestra ciudad. Sí, creo que esto nos hizo valorar un poquito más lo que es esta ciudad, tener las sierras, los paseos, todo tan cerquita, tan a la mano, que creo que si algo nos dejó esta pandemia fue eso, ¿no? Empezar a conocer un poco más nuestros lugares. No, 100% de acuerdo vos, y no solamente nosotros, sino mucha gente viene afuera, que, bueno, ahora el teletrabajo es una modalidad que se expuso, digamos, entonces que hay mucha gente que está viniendo a trabajar a tandil, que lo hace como si lo hacía en la oficina de Pleno Capital. Tan cual. Yo creo que la ciudad está en su mejor momento, digamos, ahora, de belleza, digamos, porque si bien hay cosas que se pueden ajustar, digamos, para ajustarla, es una ciudad que está creciendo, que es linda, que es ágil, digamos, es una ciudad que es atractiva para que venga, para que venga cualquiera. Totalmente. Bruno, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal, y le mando particularmente un saludo a Miguel, que atiende tan bien Miguel, que es un fenómeno. Así que, bueno, que tengan linda jornada. Lo mismo para ustedes, muchas gracias por llamar. Gracias. Bruno Cerón, empresario turístico y también referente hotelero, bueno, su padre también con el Cerro Sentinela, varios emprendimientos en esta materia, contándonos un poquito de, bueno, la expectativa, qué seguimiento tienen también, si bien, a ver, son gente informada por naturaleza, pero qué seguimiento tiene cada uno de las relaciones que por ahí tienen que ver con lo sanitario, como hoy está todo relacionado. O sea, antes vos no te fijabas si había, no sé, un brote de dengue para ver si se te iba a llenar o no el hotel. Bueno, y ahora con esta costumbre, no sé, con este hábito de estar chequeando todo para saber cómo nos movemos y cómo no. Bueno, y ahora con esta costumbre, no sé, con este hábito de estar